hola en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer este look que no es así como que un look natural sino es un look para parecer una persona decente básicamente yo el día anterior antes de grabar este vídeo estaba que súper desvelada me quedé con mi sobrinita entonces dije que voy a grabar algo que me ayuda a verme un poquito más decente vamos a empezar con base a mí me encantaría no usar base de maquillaje pero tengo tonalidades diferentes en la piel entonces por eso empiezo con base esta es de maybelline super stay 24 horas en el tono 120 la aplicó con una esponjita en esta ocasión porque yo siento que el como estar dándole como que tap tap taps a la piel te hace como que un flujo sanguíneo así como que te llena de vida un poquito más es muy mi lógica la verdad ahora cejas las voy a hacer fuera de cámara y ahí están porque yo no puedo vivir sin cejas después corrector súper necesario ahorita para mí voy a tomar un poquitito y lo voy a aplicar también de que tap 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 con mis deditos para sacarle como el mayor provecho e iluminar súper bien esta zona este también es de maybelline instant age rewind en el tono light entonces tap 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 por toda la vida para como que la sangre fluya y se vea como más luminoso todo el sistema ahora con esta paletita de saharan by lluvias y este color cafecito voy a hacer solo una pequeña transición por toda la cuenca y un poquito por la parte de abajo también para darle nada más un poquito de calidez y parecer persona decente a maquillar pestañas fuera de cámara vean ya regresamos está bien tarado esto voy a aplicar blush este es de bisú en el tono coral lo voy a aplicar en las manzanitas de mi mejilla y hacia atrás este tono coral tiene un pequeño como shin un poquito de brillito entonces está como muy luminosito y siento que te da como mucha vida después iluminador este también es de bisú y lo vamos a aplicar fíjense no pasar de esta como esquinita del ojo vamos a hacer como una c hacia arriba para que nos levante todo como la mirada y la cara y todo no también voy a aplicar un poquito de su iluminador en mi lagrimal y en mi huesito de la ceja esto nos va a hacer como que el efecto de un ojo más abierto y que te veas un poquito más despierta y otro truquito para el ojo abierto es aplicar un delineador de color hueso o color blanco en tu línea de agua inferior esto es lo que estoy haciendo con este delineador de im en el tono marfil y para labios estoy aplicando un tono nude algo fresco algo sencillo y un poquito de gloss también como para dar un poquito más de brillito y más como saludable y más así no a lo que hice extra fue ponerme estos aretitos estos pomponcitos porque la neta necesitaba un poquito de ayuda de algunos accesorios realmente me sentía súper cansada y súper muerta entonces aquí está este es el look de hoy está en esta ocasión si fue así como un look para parecer una persona decente porque la neta hasta vean o sea tengo bolsitas en los ojos esas obviamente no se pueden maquillar verdad si les gustó este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye